Mucho gusto, estimados estudiantes, padres de familia y docentes, muchas gracias por estar pendientes. Tenemos otro tema más. Antes de iniciar voy a tener a bien mencionar a algunas personas que nos dejaron sus comentarios, ¿está bien? Saludos Animal Camilo, saludos Yandel Jim Rivers, saludos. También EPL, saludos El Relojcito, saludos para ti El Relojcito. Marisela, sí, saludos. Eliseo Hernández, Eliseo Hernández, saludos otra vez. Almi Luna Telecuyo, muchas gracias, saludos para ti Almi, saludos otra vez. Saludos Carolina Rodríguez, muchas gracias por dejarnos su comentario. David Cruz, muchas gracias mi hermano, te lo agradezco. Saludos para ti David. Tesla Argueta, saludos. Dafne Ubu Aguirre, saludos para ti. Víctor Rivera Mendoza, el Troll, saludos también. Saludos otra vez el Troll. Verónica Felicita Zambra, voy a ver si es el nombre. Sí, 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 sí. Verónica Felicita Zambra, de veras sí sabe. Vamos a ver quién es más. Martina Welch, saludos también para ti. Muchas gracias por dejarnos sus comentarios, de verdad, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con nuestro tema en esta ocasión. Está bien, nombres de animales salvajes en idioma anjobal. Estos animales que voy a mencionar en este momento, pues existen por los valles hermosos de los cuchumatanes. Iniciamos, está bien, nombres de animales salvajes en idioma anjobal. Voy a mencionar los nombres de los animales en castellano y luego en anjobal, uno por uno. Taltusa, con, serpiente, clavaj, tacuatz, uchum, tepescuintle, alau, armadillo, ibach, jabalí blanco. Zajchitam, al jabalí blanco también se le llama coche de monte, jabalí de labios blancos, ardilla, cuquis, comadreja, cuchín, gato de monte, guash. Bien, es nuestro tema en esta ocasión. Dejen sus comentarios, entren también a nuestras listas de reproducciones y secciones. Si desean conocer más sobre los números mayas, pues están disponibles en nuestro canal. Es todo por ahora, nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.